En este momento tenemos el privilegio de poder entonar las hermosas notas del himno nacional de Guatemala. De nuevo, por favor, saludo. ¡Gracias por ver el video! 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 La Iglesia, la cual es la columna y baluarte de la verdad. Es por ello que tenemos el privilegio como Iglesia, humildemente, de interceder delante de ti, Dios Santo, por nuestro presidente Jimmy Morales, su esposa y su familia, por nuestro vicepresidente Jafet Cabrera, su esposa y familia, y por cada uno de los integrantes del equipo que gobernará, también estamos pidiendo por cada uno de ellos. Sirva este servicio entonces de adoración, de alabanza y de acción de gracias para sentar la base más importante para que el gobierno que ahora se inicia lleve el fin que tú has establecido. Tú has puesto la autoridad para frenar el mal y para dar entonces también el impulso para que se haga el bien. Te pedimos, Padre Celestial, que aceptes nuestro culto en esta tarde, ya que deseamos que tu bendición sea sobre nuestro presidente, vicepresidente y su gabinete, quienes han sido puestos por ti, a quienes tú les has dado la autoridad para que este país reciba bendición en abundancia. Tu palabra dice que toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Pueden sentarse.